El misterio de la Santísima Trinidad revela a un solo Dios en tres personas distintas. Es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, pues es el misterio de Dios en sí mismo. Los apóstoles fueron los primeros en entender esta verdad de fe. Después de la resurrección, comprendieron que Jesús era el Salvador enviado por el Padre y cuando experimentaron la acción del Espíritu Santo dentro de sus corazones en Pentecostés, comprendieron que el único Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los católicos creemos que la Trinidad es una, no creemos en tres dioses, sino en un solo Dios en tres personas distintas. Cada una de las tres personas es enteramente Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección. Son un solo Dios. Cada una de las personas de la Santísima Trinidad está totalmente contenida en las otras dos, pues hay una comunión perfecta entre ellas. La Trinidad pone su morada en nosotros el día del bautismo, cuando el sacerdote dice, Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La Trinidad La Trinidad